¿Qué es el plan de acceso a los colegios? Trabajando en la calle Costa Rica para después unirlas con el pasaje de los cerrillas. Y más esta calle, que esta era una de las calles que más problemas tenía cuando llovía, al ser una calle que está al medio, el agua bajaba a más de 51 centímetros de altura y se terminaba lavando y quedando expuestas las piedras, que eran problemáticas para el trancor, el paso de los vecinos. Sí, así es, bueno, hay que destacar el trabajo del centro de Siena, de Antonio y toda la comisión. Y como decimos siempre, en estos últimos años nosotros hemos fijado políticas de trabajo a través de programas que se han transformado en herramientas para trabajar de manera mancomunada con las instituciones, con los centros vecinales en este caso. Y la verdad que Antonio y la comisión lo han sabido aprovechar y trabajó muy bien y sentado a la par nuestra a planificar. Y de esa manera, a través del presupuesto participativo, a través del programa de conectividad estratégica, a través del programa de acceso a las instituciones educativas, a través de todos los programas que tenemos en funcionamiento, logramos planificar y avanzar en prioridades en el sector, en el barrio, como ha sido esta calle, como es la calle Costa Rica, el pasaje que une. La verdad que toda esta zona ha cobrado una vida muy importante, un movimiento no solo en el barrio, en el Distrito Sur, sino para toda la ciudad, con la fábrica, como comentaba Luis, cuando esté la escuela acá inaugurada. Así que la verdad que se ha transformado en un punto muy importante y, bueno, el adoquinado de esta calle realmente era muy necesario. Es un concepto integral de conectividad. Digo, esta zona bien marcamos lo que es Uspallata, Costa Rica, y el pasaje de los cerrillos, que también va a tener ahí la casa de los veteranos de Malvinas. Entonces estamos también en un concepto integral que tiene que ver con esto que va a ser, bien decía Darío, el colegio Proba, el museo, la casa de nuestros veteranos, y también este ingreso, prácticamente la puerta de entrada, lo que es la fábrica Punto Joven. En este concepto integral de conectividad, de adoquinado, que le da seguridad al barrio, accesibilidad, y obviamente en situaciones de lluvia o complejas como lo tiene y el centro vecinal lo venía explicando, es el concepto de gestión comunitaria que venimos trabajando fuertemente.